Bueno, ¿crees, Rosana, antes de entrar en materia? Claro que sí, ¿crees que no me he federico? Porque a veces nos levantamos, nos asomamos por la ventana y vemos una nube de polvo, que es lo que hoy mucha gente ha visto y se ha sorprendido. A ver, Gabriela, que tú dijiste, este putín ya está aquí. No, no, que digo que a veces, que a veces, efectivamente. Ahora acababa de recibir una notita de estas de mi hija estupefacta. ¡Que hay barro! ¡Hay barro! Bueno, ¿sabes lo que le dijo una vez la hija de Albeac Paco? Sí, buenos días, Federico. La vida es fímera. Desde entonces es mi ídola. Tenía cuatro años. Sí, pero es que es perfecto, perfecto. Mi taxista búlgaro que ha venido esta noche a recoger me decía que era Putin, obviamente, que no había duda de que eso era Putin. Si lo sabrá en Bulgaria. Y muchas, como yo, hemos, Dios mío, los cristales, ahora hay que limpiarlos otra vez, ¿no? Bueno, anoche, cuando salíamos, fue justo cuando estaba el acto de las ventas. Salimos, y me adelanté un poco, que tenía que más lugar, claro. Y de pronto vemos que hay una especie de nube gris que lo ha cubierto todo, un sudario, todos los coches recién cubiertos, acababa de dejar de llover. No hubo una sahariana. ¿Tú sabes, Federico, lo que puede doler el cuerpo después de limpiarte todas las ventanas de una casa o el coche, por ejemplo? Sí. ¿Crees genómica? ¿Crees genómica? No tenemos que ir. Medicina regenerativa celular para tratar esos tejidos dañados por el paso del tiempo, por el ejercicio mal hecho o por una práctica deportiva excesiva que ha provocado a lo mejor una lesión. Vamos a evitar pasar por el quirófano, poner prótesis, todo esto, gracias a esos innovadores tratamientos que desarrollan en las clínicas. ¿Crees? Vamos a dar ese teléfono donde pueden pedir cita gratuita, 91 445 0004. 91 445 0004. Bueno, Paco, hoy publica El Mundo mucha información, publica también ABC. Venimos publicando hasta los audios que demuestran, no la relación, sino la parcial, la comisión de un delito, no a cuatro sino a seis manos, donde el caso tándem en lugar es, no es un tándem, son tres, tres patas pomba aunque sea irrelevante. Sí, bueno, igual que los tres mosqueteros eran cuatro, Federico. Pues esto, los dos son tres. El tándem es triciclo y el triciclo son Villarejo, Engarzón y la señora de Garzón. Pero es que es tan escandaloso lo del caso estampal. Que no son tándem sino clan. Sí, ellos, le llaman el clan. Y dice Dolores Delgado que en realidad son mecanismos que van para lo mismo pero cada uno tiene que mantener y no mezclarse con el otro. O sea, la masonería del delito. Bueno, cualquier estructura funcional, vamos, es así. Exacto. Yo creo que la información que publicamos hoy destapa pues una realidad que va a ser bastante evidente, Federico. Ella no se va a apartar de los casos que comprometen al gobierno o comprometen a las tramas que están alrededor del gobierno sino está precisamente para ello. Por eso fue nombrada una ministra de justicia que fue reprobada y al que se le pagan los viejos servicios que empezaron en una cierta, en una célebre cacería en la sierra de Jaén como conocemos. A partir de ahí empezó todo el cambio del clan Garzón. Luego siguió con la morcilla esta que tú comentabas esta mañana de la sentencia en la que sin estar comprometido a ello pues a Rajoy directamente se le aludía a que tenía unas responsabilidades y a partir de ahí se construyó la moción de censura. Y a los cinco minutos de hacerse pública esa resolución judicial pues estaba en una televisión el señor Garzón explicando dónde estaba realmente el caso. Por eso se dijo si la escribió él. Ahí se construyó un proceso político que ante un partido popular absolutamente desnortado pues le hicieron un proceso que acabó con Rajoy y con la llegada de Pedro Sánchez a lomos de esa alianza Frankenstein. Como consecuencia de esto pues la ministra de Justicia se le recompensó con un ministerio de Justicia que evidentemente tenía el ángel protector, el juez Garzón, el condenado y sigue ese proceso. Y ese proceso no ha acabado pero una situación absolutamente demoledora es la instrumentalización y cómo se están demoliendo. El llamado ministerio público se está convirtiendo en abogado defensor de todas las causas del gobierno. Ayer me contaban por ejemplo en un episodio reciente cuando el día, creo que fue el día 4 tuvo que declarar la alcaldesa de Barcelona para el tema, porque está procesado de corrupción de favorecer a determinados grupos, subvenciones, tal y cual pues el estado de perplejidad del juez viendo que en regular de hacer el papel de fiscal el fiscal era un abogado defensor de la propia y protectora de la propia alcaldesa. Esto estamos asistiendo una detrás de otra en todos los casos. Eso es lo que está produciendo la destrucción de la independencia judicial y la separación de poderes. Y cada situación excepcional, hay que recordarlo, cada situación excepcional sea el COVID y sea ahora la guerra, y ayer se demostró en la sesión de baño y masaje que recibió el presidente del gobierno, van en lo mismo. Es decir, rodearse de atribuciones excepcionales que van demoliendo la separación de poderes y la esencia de la democracia, aprovechando bien el COVID o bien ahora el tema de la invasión de Rusia y de Ucrania. Es que Paco, realmente la fragilidad de la división de poderes en España, yo creo que ha sido el pecado original de la democracia española desde sus orígenes, desde el inicio de la Constitución. Con la ley orgánica del Poder Judicial del 80. La ley orgánica del Poder Judicial que destruye lo que en la Constitución, sin embargo, se podía ver. Está bien claro, además, sí. Pero tienes toda la razón cuando indicas que lo que está llegando ahora es que es la caricatura, si es que es una parodia de la violación, pero una parodia sangrienta. Porque claro, es que no nos damos cuenta, no nos hemos habituado tanto, que no nos damos cuenta de lo que es el espectáculo de esto que a sí mismo se denomina el clan. O sea, las grabaciones que han aparecido son las grabaciones de un juez condenado por prevaricación junto a un sujeto que se define a sí mismo y que es definido por el juez prevaricador como el subterráneo de los subterráneos, o sea, la alcantarilla de las alcantarillas. Y unido a ellos una magistrada, una fiscala, que ha sido ministra de justicia, que es en estos momentos fiscal general y que resulta que configura con estos dos personajes, uno de ellos condenado y el otro en fase judicial gravísima, dice constituir un clan que se reparte las funciones. Y no pasa nada, Paco, y no pasa nada. Y un clan y que aplaude el procedimiento. Hay que recordar que en esa grabación, es verdad que fue antes de ser ministra, y eso no le inhabilitó para ser ministra precisamente, sino todo lo contrario, porque yo creo que esos abusos te promocionan políticamente y te refuerzan en el cargo que tienes, con una, ya aplaudió los sistemas, es decir, ese policía estaba diciendo los sistemas de chantaje a políticos, empresarios, etcétera, etcétera. Empresarios, políticos, jueces. Exactamente, jueces. Y ella lo aplaudía. Oye, no solo lo aplaudía, sino que ella decía haber tenido conocimiento de relaciones entre jueces y menores de fuera de España y no los había denunciado. Sí, sí, sí. Dejadme decir una cosa. Antes hablaba con Fernando Rospigliosi por la evolución que ha tenido la fiscalía en Perú, que está actuando exactamente igual que aquí. Todo viene porque dentro de ese mecanismo del derecho alternativo y tal, yo he estudiado aquí en la Vuelta del Comunismo, que es una cosa que copian de Carl Smith, que copian los comunistas de Podemos, Viciano, el catedrático este valenciano, y a lo largo de la dictadura de Chávez van adecuando a conseguir que haya dictaduras del mismo género en toda Iberoamérica. Y lo que hacen es importar el sistema del fiscal como juez instructor. Claro, ¿cuál es el problema? Que en Estados Unidos eso está basado en una presencia de la sociedad civil muy fuerte que van a elecciones los fiscales cada cuatro años y que presentan el control de gastos, que es fundamental. Dice usted, ¿en qué se gasta nuestro dinero? Y claro, entonces los fiscales están sujetos a un control general, digamos, de orden moral de la sociedad y además a un control de instancias superiores, por aquellos checks and balances, etc. ¿Qué han cogido en Perú, que es donde más rápido y más escandalosamente están funcionando? Pues lo que han hecho es darle al fiscal las atribuciones del juez instructor, con lo cual culpa y detiene al mismo tiempo y además imputando cualquier delito. Cualquier delito que por si acaso, como es tan gordo lo que les dice, pues prisión provisional. Entonces el suicidio de Alan García se produce porque Alan García dijo que a él no lo iban a llevar esposado, humillado, cuando fueron a detenerlo y fueron a detenerlo el fiscal, la policía y las cámaras de televisión. Lo que hemos vivido aquí, si lo hemos visto, además ya es una maldita costumbre. Las cámaras de la sexta y el linchador habitual. Recuerdo lo de Rato, por no decir solo lo del PSOE, lo de Rato, detenido por los hombres de Montoro, de aduanas, para montar el número en televisión. Claro, Rato es muy chulo, no era Alan García que había dicho, yo estoy con mi madre muy enferma y a mí no se me llevan por delante. Y se suicidó cuando iban a detenerlo con seis cámaras de televisión y tal, para humillarlo ante el pueblo y ante su madre que estaba enferma. Bueno, por preguntar le acusan a Fernando Rospillosi que ha sido ministro del interior, diputado de muchos años del APRE, que es ahora un personaje en los medios de resistencia y decía, bueno, es que el problema es que aquí la fiscalía tiene las atribuciones de Estados Unidos sin ninguno de los controles de Estados Unidos. ¿Qué te sale? Vichinsky, Vichinsky que era a la vez el abogado y el fiscal, el que no te defendía y te acusaba. Sí, don Federico, pero no nos pensemos que la cosa aquí es tan distinta. O sea, tenemos a un presidente del gobierno que se permite decir en una entrevista en televisión que quién manda en la fiscalía. Sí, en Radio Nacional. No pasa nada. Pero vamos, un presidente del gobierno que se permite en público, vamos, en un medio de comunicación de masas, decir que no hay división de poderes en España y que no pase nada. Es que la oposición está muy ocupada oponiéndose a sí misma. No, pero ahí es verdad. Es decir, el paso que quiere dar el gobierno y vamos a ver, que tiene una cierta aceptación por determinados jueces, es decir, que los fiscales instruyan el proceso y sean los jueces luego los que juzguen. Claro, eso no se puede hacer sobre una premisa, es la dependencia de la fiscalía. Y es verdad que los fiscales siempre pueden apelar, no sé si es el artículo de la carrera fiscal 35, no lo sé ahora mismo, hablo de memoria y me estaré equivocando, pero tienen un principio de avisar del principio de legalidad, pero eso se lo saltan automáticamente, no le importa. Es decir, no le importa absolutamente a la fiscal general del Estado porque ella sigue su procedimiento adelante. Claro. Entonces, si un fiscal que depende del gobierno va a instruir cualquier proceso, es evidente que el caso Gali, que vimos ayer, o cualquier caso, no va a ir ninguno que le perjudique. Es que además vamos a ver una situación en la que creo que con inteligencia actúa la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, es decir, cuando se está viendo el caso que le están montando desde la fiscalía por el contrato de su hermano, ella dice, saca el resto de contratos, el resto de abusos que se han producido, de compras que no han traído ninguna mascarilla, dinero que no se sabe dónde ha ido, etcétera, etcétera, y lo pone sobre la mesa. Pero 330 millones. Es decir, usted va a investigar este caso y va a dejar esto, ¿por qué? Porque la fiscalía depende del gobierno y el gobierno sigue la mano, las instrucciones del Ejecutivo para destruir un adversario político. Esto, y cuando hablamos de adversario político, lo vamos en un sentido muy amplio. Es decir, que así, en ese terreno. Ese es el momento grave que estamos asistiendo. Y mientras el Partido Popular no se aclara a ese respecto, y bueno, lo hemos visto en un caso dramático, es decir, lo que ha ocurrido con el Tribunal de Cuentas, con el pacto que amasaron un auténtico cambalache entre Casado e Egea con el ministro de Presidencia, de tal manera que el Tribunal de Cuentas se ha puesto al servicio del independentismo, digamos, archivando los procedimientos que había puesto en marcha la exministra Mariscal de Gante para que pagaran, etcétera, etcétera, ahora aceptando el aval de la Generalitat, pero no solamente por aquello que han hecho, eventualmente cualquier actuación, incluso aquellas de fuera de su actuación política, que hayan hecho los golpipistas. En esa situación estamos, o lo que vimos ayer en la votación en el Parlamento Europeo, es decir, el Partido Popular se ha opuesto a que los crímenes de ETA sean crímenes de lesa humanidad, es decir, se pueden investigar en todo su terreno, porque evidentemente lo que ha ocurrido con ETA no solamente son asesinatos, es un crimen de lesa humanidad, porque ha supuesto no solamente sus víctimas, los heridos, las familias, sino todo el éxodo que ha provocado en el país vasco, y que eso ha forzado y ha obrado un cambio político, un cambio electoral, indudablemente. Si tú sacas de tu tierra a ese número tan elevado, por amenazas, chantajes, etcétera, etcétera, estás cambiando las reglas del juego. Esas reglas del juego que permite que ahora mismo Bildu sea el dueño futuro y señor de la política que se está haciendo, no solamente en España, sino en el propio País Vasco. Todo este proceso es la gravedad del momento al que estamos asistiendo. Por tanto, el Partido Popular ahí tiene una responsabilidad clara para que ese proceso no siga avanzando ni se siga agravando, porque aquí no estamos ya ante unos intereses determinados políticos, estamos jugándonos el propio sistema, la propia libertad de manera extraordinaria. Solo un pequeño matiz, Paco, respecto a que efectivamente los fiscales pueden, de algún modo, pueden dejar constancia de su desacuerdo con la norma jerárquica que les impone la fiscalía, pero solo pueden dejar constancia. Nada más. Pese a ese dejar constancia, tienen que aplicar la norma que jerárquicamente se les impone. Por lo tanto, un fiscal, cuando entra en contradicción con lo que la fiscalía general ordena como línea de intervención, tiene que aplicar esa línea y simplemente dejar constancia de que no quiere. A mí me recuerda a un viejo rector de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, que ustedes lo conocerán por otros conceptos, que le aprobaron un claustro, una moción de censura cuando era rector, y dijo, el rector toma nota de esta decisión que se ha tomado, pasemos al siguiente punto del día. Por tanto, en esas estamos. Es decir, la fiscal general del Estado toma nota de esta sensación y pasamos al siguiente. Eso es así. Comentaba Paco la negativa del Partido Socialista a votar a favor de esa investigación de los crímenes de la ETA en el Parlamento Europeo. Es importante porque en las últimas horas ha aparecido, ha reaparecido Alfonso Alonso. ¿Os acordáis? El antiguo líder del Partido Popular Vasco ha concedido una entrevista dos años después. Ayer hablábamos de la entrevista de Aguado un año después, hoy hablamos de la entrevista de Alfonso Alonso dos años después, en donde viene a denunciar, a criticar el proyecto que tenían Teodoro García Egea y Pablo Casado para el PP Vasco. Decía que querían una sucursal del partido en el País Vasco y no un partido consolidado. Allí reclama la celebración de un congreso porque dice que la presidencia de Carlos Iturgaiz es una medida que en principio era como un parche y había que resolverla y eso se ha eternizado. Y al hilo de la celebración de este congreso hay informaciones que apuntan a la posibilidad de que después del congreso nacional, el día 1 y 2 de abril, todos los congresos provinciales que quedan por celebrar, regionales, se celebren en un tiempo exprés, entre ellos lógicamente el de Madrid. Ese es el más fácil, pero ahí... ¿Y quién va a ser el Teodoro? ¿Quién va a ser el secretario general? Porque me extrañaría que fuera González Pons. Tal como lo vimos aquí, este está en sopicas y buen vino. No, González Pons yo creo que está optando a la portavocía del Grupo Popular en el Parlamento, era una de las opciones. Eso tiene más lógica. López Isturiz a lo que optaba era la presidencia o en lo que estaba trabajando, era en la presidencia del partido, pero después de las declaraciones de Donald Tusk, la verdad es que se lo ha puesto complicado, aunque todo está por hacer. Es decir que muchos de los dirigentes europeos ya han confirmado la presencia en ese... No viene todo el pleno. Si el que no pinta ya nada es Tusk, el pato Donald Tusk. Pero hay un problema añadido. ¿Cómo pueden dejar que hable Casado después de la que ha hecho? Es que es muy difícil entender lo que han hecho con Casado. Casado efectivamente ha salido catastróficamente de la dirección del partido y lo han tenido que sacar catastróficamente antes de que la cosa fuese peor. Pero cuando se produce una crisis de ese tiempo en un partido, tú no permites que el tío al que has tenido que sacar necesariamente, porque te estaba hundiendo el partido, permanezca durante dos meses en la dirección del partido. Y aunque no efectúe medidas materiales concretas, sea el personaje que, entre otras cosas, a escala internacional, opera como el representante del partido. Yo no conozco precedente de eso. Yo no entiendo por qué Feijo hace eso. Primero, trasluce una impresión de una falta de autoridad total y luego de no enterarse de cómo funciona la política moderna. Porque lo que han hecho... Yo recuerdo el mismo día en que, después de que Génova se llena con miles de votantes de Ayuso, diciendo Casado no, Ayuso sí. Entonces es cuando lo echa. Lo echa la gente, que es lo que tratan de impedir a toda costa, chantajeando a Ayuso los tres días antes, malignos sobre todo, jueves, viernes, sábado. Bueno, lo echan y va y empieza a hablar de la mujer y de los hijos. ¿Qué pasa? Que no tenía familia Ayuso cuando la se está chantajeando. Y luego, son actividades delictivas. Habían echado mano de los mismos detectives que espiaban dentro del género. Y cuando los pillas y tienes que echarlos, porque se viene abajo el partido, está en la calle y ya la gente fuera casado. Entonces vas y el grito era como cuando los jueces prevarican, que tienen que prevaricar todos juntos. La unanimidad. Unidad. Aquí no sobra nadie. Como que no sobra nadie. Si estos tíos los echáis por delinquir, ¿cómo no van a sobrar? No. ¿Por qué? Porque los mismos fieles hasta la muerte de Teodoro son ahora fieles hasta la muerte de González Pons, mañana de Alfonso Alonso pasado son fieles al cargo. Les da igual. Y ese es el problema esencial que tiene el PP. Vamos a ver. Yendo un poco por partes con respecto a lo que decía Rosana de Esteban González Pons, yo creo que efectivamente él no va a ser secretario general, entre otras cosas, porque él ha desaprovechado esa ocasión. Es decir, no se puede hacer declaraciones tan torpes como las que hizo. Primero, copiando y reproduciendo los argumentos de la izquierda contra la incorporación de Bosa al gobierno de Castilla y León. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que ahí él desaprovechó esa oportunidad. Si es que alguna vez la tuvo, yo creo que efectivamente tendrá que buscar un secretario general. Es verdad que Esteban González Pons, pues ha sido durante dos años marginados por Casado y va a ser recuperado. Entiendo yo que se va a ser recuperado. En cuanto a lo de Casado, yo tampoco lo entiendo. A mi juicio, lo que debía haberse producido en la junta directiva correspondiente, pues haberle dado la ocasión de haber hecho un discurso churchiliano de Casado y haberse ido a su casa. Que se le dio. Lo que pasa es que lo que sí hemos visto, Federico, el episodio que vivimos el otro día en Versalles, es que cada vez que habla Casado da más razones para justificar su defenestración. Y esa fue una cosa tremenda. Eso de que yo no he hecho nada malo y no me tengo que ir porque no he hecho nada malo, lo demostró el otro día. Es decir, el personaje que se ha creado durante un tiempo con Pablo Casado, él está destruyendo su personaje. Que ahora dice dejarme tiempo para que yo tenga una salida digna. Pero si es que lo estás utilizando contra el partido, y lo estás utilizando, insisto, contra él mismo. Ya no queda nada de aquel. Porque no se puede llegar a hacer una manifestación diciendo que él estaba en contra de que vos incorporara al gobierno, cuando en esta mesa, en las elecciones, estas no las anteriores, llegó a ofrecer un pacto de gobierno a vos. Con la incorporación de ministros. Es decir, usted que ha dicho eso para intentar que los resultados electorales no fueran los malos que finalmente fueron, usted ahora dice justo lo contrario. Exactamente lo mismo. Lo contrario. Contra. Y claro, ahí se juntaron dos patos cojos, efectivamente. El amigo Polacotá y el propio Pablo Casado. Menos mal que salió al corte, pero claro, ya era demasiado tarde el que está llamado a ser el nuevo presidente del Partido Popular Europeo, que dijo que en modo alguno se podía hacer unas afirmaciones de ese sentido, cuando el presidente del gobierno tiene una alianza con señores que quieren que el brazo político de una organización terrorista, señores que han dado un golpe de Estado contra la integridad territorial de tu propio país, y con señores que están putinistas, porque están a favor de todo eso. Es decir, en vista de esta, tú le compras la mercancía, el señor Casado le compra la mercancía para merecer no sé qué cosa. No sé si expira a ser adjunto al defensor del pueblo del ministro Gavidondo o alguna de estas. Es que no lo entiendo. Es destruir su propio prestigio. Es verdad que lo ha menguado en los últimos tiempos. Eso es casi transparente, pero para mí el enigma es qué rentabilidad tiene para el Partido Popular mantener una bicefalia de dos meses. Solo se entiende por la humertad. Bueno, la bicefalia no es real. Quiero decir que he hecho... Si es real en un punto, Paco, en el aspecto representativo, en este aspecto de que el señor Casado sigue haciendo sus declaraciones... Se vio ayer en Barcelona, es decir, yo creo que con los pros, contras que se puedan emplear con respeto a Feijó, Feijó es un peso pesado. No necesita que alguien tenga a su lado el presidente Feijó para demostrarlo. Y el discurso que tuvo ayer, efectivamente, aprovechando tu mejor conocimiento de la farmacopea que el mío, pues recomiendalo porque se está quedando sin voz. El discurso de ayer fue un discurso sólido, pero muy eficaz cuando dijo... Para adentro, Paco, es verdad. No, no, para afuera, Federico. Es decir, todo el discurso que hizo sobre el tema de los carburantes, etc., fue muy eficaz. El problema es que... Pero, ¿para qué, entonces, mantener esa figura que, si quieres, efectivamente, contrasta como casi un pigmeo político junto al otro? Pero, ¿qué demonios hace Casado teniendo la representación del Partido Popular Escañol fuera de España? Estamos de acuerdo, pero sobre todo porque es un delincuente. Ha usado los fondos del partido, los medios del partido, sus pactos como Partido Popular, jefe de la oposición, para destruir personal y políticamente el mayor activo del partido. Es que lo que han hecho Teodoro y él, con los espías, las insultos, acusarla de ser indiferente a la muerte de las personas mientras se forraba, la ha acusado de ladrona, de criminal, ese tío no puede seguir en el partido. Y si sigue en el partido, el partido sigue siendo también de Casado. Y es la homertá. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy me perdonas la fechoría, yo te perdonaré mañana si hay otra. Y así, así el PP no se desatasca. Pero es que además, Federico, recordando la célebre frase de peor que un crimen fue un error, es que no solamente el crimen que supuso utilizar, intentar chantajear con argumentos absolutamente mezquinos, con mercancía averiada a una rival política que a ti te había beneficiado y había permitido proyectarte electoralmente y superar las encuestas en los últimos tiempos desde mayo para... Sino que es que le ha creado un problema enorme al alcalde. El día, en esta comisión que se va a crear ahora, es decir, el alcalde que tenía una buena imagen, se ha metido en un infierno y le ha metido un infierno precisamente por no decirle no a quien debiera haberle dicho no. Exactamente. Por merecer el favor de Génova. Bueno, Caledonia. Caledonia, Federico, nos vamos a ir a Javier Ferrer. Yo creo que Eva Cardenas tiene que coger casa en Caledonia. Bueno, y muchos de los toreros que yo veía ayer en el acto, Federico, en las ventas, me parece que puede ser un sitio extraordinario, ¿no? Delgadito de cintura. Para colgar además el capote, así que queda tan bonito de decoración. En una casa de Caledonia, ¿no? Oye, lo moderno, la tradición, eso a mí me gustan esas combinaciones. Luego llega la señora, ¿qué? Al toro, ¿no? Bueno, en la calle Javier Ferrero, en el centro de Madrid, muy cerquita del barrio de Prosperidad, Alfonso XIII, Concha Espina, el Parque de Berlín, el Auditorio Nacional, en fin, es que es una zona extraordinaria. A mí me encanta. Luego tienes el pequeño comercio, los tapiceros, el ebanista. Que eso, ahí no hay que ir a grandes almacenes, porque están los buenos artesanos, el encuadernador, que tienes que darme la dirección. Pues para esos oficios, Alfonso XIII, en la calle Canillas, Clara del Rey, toda esa zona es extraordinaria. Bueno, y las viviendas, ¿qué vamos a decir? Te las diseñan a tu gusto y a tu necesidad, con las mejores calidades, las de Caledonian.es, Federico. Bueno, pues es insistir, y vamos diciéndolo, pero ayer los de Plaza 1, los que gestionan las ventas, y me da la impresión de que los van a gestionar, porque como decía Zabala de la Serna, van a aprovechar. Es verdad que tenían que presentar los carteles y la feria para, de paso, que se vea que se presentan, que acaba hoy el plazo de presentación. Eso se llama enseñar el pico de la muleta. Sí, señor. Bueno, pero además, como era bravo el toro, el toro entró, pero ¿de qué manera? Bueno, hay que decir que estuvo muy bien el acto, que la presidenta de Madrid es que no pudo estar mejor con el premio a Elia, acordándose de radio, de tal... Bueno, fue un acto precioso, pero precioso. Y además, con un toque estético, en los vídeos que hacen estos de Movistar, el canal de toros, que son excepcionales, o sea, pero son verdaderas joyas de 20 segundos. ¡Qué buenos son! Todo el acto era moderno, limpio, una carpa transparente dentro de la plaza, que se ven las gradas vacías alrededor. Todo precioso. O sea, que yo creo que para... Bueno... Qué bonitas las palabras del hermano de Elia también, ¿verdad? Hablando de ese ángel que tienen los toreros en el cielo. Es que además, ahora, claro, siempre que vayamos a los toros nos acordaremos de Elia. Bueno, de Elia nos acordamos todos los días, Federico. Pero ya ha sido de los personajes más conmovedores que nos hemos conocido en esta casa, ¿verdad? Bueno, pues ahí va con la cel, Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en esta casa, en El Radio, sabemos bien que no hay que resignarse, que debemos ser críticos, hasta con nosotros mismos, ojo, ¿eh? Si es necesario, y cuando empezamos también a notar que nuestra piel no es la misma, que el paso de los años, los radicales libres empiezan a hacer de las suyas. No, no, no debemos mirar hacia otro lado. Los radicales libres son los responsables del envejecimiento, de que los tejidos caigan, de que el brillo del pelo se apague. Nosotros conocemos la fórmula perfecta para no resignarnos y es la que se contiene en Colacel Antiox de Mundo Natural. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que como digo, aquí conocemos bien, está en sus pérdidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C. Ojo, qué poder de vitamina C que nos ayuda a que seamos nosotros los que fabricamos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos temidos radicales libres que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. Entonces, el resultado, pues eficiencia contra el estrés oxidativo y lucimos mejor piel, mejor pelo. Nos encontramos mucho mejor. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 914460000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos ¿Qué nos cuentas, Naya, del Corte Inglés? Pues que quedan cuatro días para el día del padre Federico y el del abuelo también, que ya sé que lo reivindicas. Es muy difícil regalar a un padre. Además, siempre te dice que no quiere nada, que tiene de todo, pero en el Corte Inglés quieren ayudarte con esa fecha señalada para que puedas acertar con las mejores cosas. Por ejemplo, una mochila para rutas si hacéis escapaditas. Si es humanitas, pues podemos renovar alguna herramienta. Con un libro siempre se acierta. Y además, te lo llevan a casa en menos de dos horas. O si lo prefieres, con el servicio Clic and Car lo puedes recoger tú mismo. Así que no es tan difícil acertar con el Corte Inglés. 19 de marzo, feliz Día del Padre, en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Bueno, ya están quemando Valencia porque, claro, por fin tienen unas fallas como Dios manda. Queremos que la lluvia los respete, ¿no? No es tradición. Un año sí, un año no. Lo de recordarle que es también fiesta del abuelo yo creo que ha sido una pequeña venganza dirigida a usted. No, no, si lo digo yo. No, no, es que ya está bien. Debo decir, Federico, que pones menos intensidad recordando el Día del Padre de lo que pone Rosana el Día de la Madre, que empieza la campaña un mes antes recordando... Claro, aquí cada cual va a ir para casa. Yo no puedo meter el dedo en el ojo a nadie, pero el Día del Abuelo es el Día de San Joaquín y Santa Ana. Sí, señor. Ah, o sea que no. Pero, además, ¿qué es la vela de Triana? La vela de Triana. Pero, ¿qué es el abuelo más que un padre al cuadrado? El Día de los Abuelos. En julio. Si queréis, podemos decir solo el abuelo paterno. Padre del padre. En realidad, el hijo es el padre del padre. Mira, si metemos el psicoanálisis y Gabriel, nos echan a los dos. A los dos. Pero de España, ¿eh? Pero bueno. Llega Garzón, dice, claro, se empieza eso y se acusa del Rolex a mi mujer. Así una puntadita rápida se puede. Ah, eso sí, eso sí. Bueno, yo en casa, con María, que es adora a Gabriel, cada vez que hay alguna cosa que vemos rara en televisión, todos sabemos desde Freud que esto va a acabar mal. Bueno, vamos, le seguimos contando que sigue la entrada de polvo sahariano, que va a haber un problema serio de conducción. Yo lo vi hasta mañana, los grandes atascos en Madrid, porque se ve a muy poco no se ve. O sea, que hay que andar con mucho cuidado. Y luego, sobre todo, la calidad del aire, Federico, que ya sabemos que en exteriores la mascarilla no es obligatoria, pero de verdad, no viene mal. Y llevar gafas también. Si puedes llevar gafas y ver... La broma de limpiar luego los cristales va a ser muy simpática también. Sí, sí. Hay que esperar a que vengan chaparrones limpios. Eh, sí. Pero, en fin, donde más va a llover otra vez es en Andalucía, aunque de forma muy desigual, según las comarcas. Falta hace, falta hace. Siempre viene bien. Y las temperaturas se han subido de golpe 8 o 10 grados. 10, ayer estábamos en 11 de máxima de Madrid y 21 grados. En Pontevedra, 25. Esto es el sofocón que ha vuelto mañana. ¿25 en Pontevedra? 25. Qué broteo. Y la mínima, bueno, una mínima, fíjate, 5 grados en Burgos y en Orense. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Bueno, ¿cómo está hoy la bolsa, la epiléptica bolsa de valores? Pues sigue Federico dominada por la volatilidad. Ayer hablábamos de subidas y hoy de bajadas. En este momento el IBEX 35 se deja un 1,4%. Cotiza por debajo de los 8.120 puntos, concretamente 8.119, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y parece que cotizan dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el desarrollo de la invasión de Putin en Ucrania. Y, por otro lado, miedo creciente de nuevo al coronavirus debido a las restricciones que se están registrando en China, donde tratan de frenar Omicron con nuevos encierros. Con lo cual, tenemos... Cuando ellos dicen que tratan de frenar, seguro que están acelerando. No, es que en China Omicron se está convirtiendo en un problema mayor. Porque negaron las dos olas anteriores. Porque, como era el éxito, eran los Juegos de Invierno de Pekín, no podía haber virus. Un gobierno comunista no puede permitir que el virus escopee unos Juegos. Ahora, como han pasado los Juegos, vuelve el licho. Exactamente. Ni puede haber una invasión, hay que retrasarlo un poquito. Exactamente, para que no molestara a Pekín. ¿Recuerda algo que pasó en este país? Sí, sí, bastante. Bueno, pues este es el resumen en bolsa, que se une la caída, precisamente, también a una moderación importante en los precios del petróleo, que nos hubieran hablado quizá de una posible subida en los mercados, pero, como os digo, la incertidumbre es máxima y por eso se adueña del mercado de la volatilidad. El Atlético puede ganar, ¿eh? Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero de regreso, si queréis, podemos escuchar. Acaba de hacer unas declaraciones el jefe de la diplomacia británica, James Cleaverly, en la BBC, alertando de la preocupación que existe sobre la periodista rusa que ayer, bueno, pues apareció en el telediario, seguro que lo habéis visto en la imagen, bueno, pues denunciando la guerra en Ucrania. No se sabe nada de ella desde que apareciese ayer, entonces se están reclamando ya la diplomacia y es bueno que se haga público y que se denuncie una prueba de vida de esta señora. Pero, Rosana, eso es un acto de erobicidad, ¿eh? Eso, sí. Yo te lo digo sinceramente... Los tipos que corren esa foto es tan emblemática como la foto célebre en la plaza de Tiananmen... Sí, señor. Efectivamente. Porque el uso que está haciendo todo, lo hemos visto en muchos procesos electorales en toda Europa y en Estados Unidos, incluso por parte de Putin, de los medios de comunicación, las noticias falsas, cómo tiene absolutamente la opinión pública rusa, no tiene conocimiento de lo que está pasando. Entiende que esto es una guerra defensiva de Ucrania que lo quiere invadir. Recuerda aquello que decía Anna Arendt, que a los alemanes se creyeron aquello que era Polonia que quería invadir Alemania. Y fue la reacción de Alegría. Polonia invade Alemania. Y que los judíos estaban tratando de destruir Alemania. Exacto. Sí, lo mismo que Rusia. La periodista irrumpe con el cartel en mitad del telediario más visto en Rusia y desde entonces, lógicamente, no se sabe nada de esta mujer. Ahora, ¿qué narices le ha echado esa señora? Bueno, es que yo recordaba... Hace falta... Esa señora, muchas señoras en Rusia... Hay 4.500 detenidos en la calle por oponerse a la guerra. 4.500. Yo recordaba a Saharov, a su mujer, a Elena Bonner, el propio Solzhenitsyn. Es gente que es... Yo acabo el libro del comunismo. Gente capaz de decir no. Exacto. Y a lo mejor es lo último que dicen. Pero su dignidad de personas es decir no. Federico, se nos olvida que Putin ha asesinado a sus adversarios políticos. Todos. Los ha envenenado. Los tiene en la cárcel. Sí, sí, sí. Que eso está ocurriendo. Que es un asesino. Y luego hay algunos que van a ciertas tertulias, a ciertas opiniones, diciendo no. Putin tiene la opinión pública a favor. ¿Qué opinión pública? La opinión pública tiene que garantizarse unas condiciones de libertad. Si no, no existe un régimen de opinión pública. Y si no tiene la libertad para expresarse. No tiene la libertad de información, etcétera, etcétera. ¿De qué opinión pública me hablan ustedes? Es que estamos hablando de un señor que efectivamente ha sido un jefe del KGB. Pero es que no en cualquier zona. Es que ha estado ejerciendo en Berlín Oriental, en la época en la que se asesinaba a cualquiera que se atreviese a acercarse al muro. Sí, señor. Hay una cuestión que es que es verdad que hay muchos... Algunos son asueltos, son sicarios del gobierno, que este gobierno es putinejo, aunque disimule es putinejo de punta a cabo. ¿Y por qué Ucrania? Porque una democracia ucraniana que funcione es letal para Rusia. Es letal para esa Unión Soviética rediviva que tendría que ser Rusia. Y como lo que no quiere este es ser Rusia y estar limitado, como todos los países, por unas fronteras, sino que quiere su Unión Soviética. Este es el que dijo, y lo ha repetido cien veces, Pablo Iglesias Turrón, el frapero, que la mayor tragedia del siglo XX ha sido la destrucción de la Unión Soviética. O sea, pregúntale a todos los países del Este si les pareció mal. Bueno, empezando por Rusia, que vivió unos años, por lo menos, de apertura. Pero se acabó con Yeltsin. Pero Ucrania, Ucrania es culpable, como diría Serrano Suñez, Ucrania es culpable porque quiere ser una democracia y un régimen capitalista. Y porque para Rusia es un escaparate. Exacto. Para Rusia es un escaparate. Y además es un escaparate que, de algún modo, culturalmente, literariamente, en todos los aspectos, es extremadamente cercano a Rusia. Claro. Cualquier ruso puede reconocerse en Ucrania. Bueno, vamos a hacer la pausita. Me olvide el jamón, ¿eh? El jamón de tu jamón directo. Venga, para los padres. Y también para los abuelos. Para los padres de los padres, para que no salgan de ese ámbito. Eso es. Ese surtido, San José, compuesto por productos naturales, saludables y nutritivos, desde tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Nos lo envían, además, todo ello en un precioso estuche de madera ideal para regalo. Entra en tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de guijuelo a casa o infórmense en el teléfono 984-1028, 984-1028. Vamos con esas declaraciones. No me parece del ministro de Exteriores británico, sí. Estamos muy preocupados por la seguridad de esta periodista. Ya estamos viendo las consecuencias de estas acciones en defensa del pueblo ucraniano. Es muy importante que la población rusa entienda lo que está haciendo Vladimir Putin y la verdad de lo que va a suceder. Es un ataque, es una invasión, es un acto injustificado. Lo terrible del asunto es que saliera... Que igual saca otra vez para relucir la entrevista que le hacía Daniel Ferguson. Magnífica entrevista. Extraordinaria. Y dice, vamos a ver, ¿pero a quién se le ocurre decir que no vas a combatir? ¿Qué más quiere el otro? Es de locos. O sea, tú te comprometes ante tu opinión pública, que sí la tienes, porque eres el de Estados Unidos, que tú no quieres guerras, que no vas a combatir, pero hombre, aunque solo sea por piedad para los que van a atacar, y además es que eres idiota. ¿Qué va a pensar el chino? El chino piensa que con Taiwán harás lo mismo. ¿Os acordáis? Desde que empezó Obama, que se iba a volcar en el Pacífico, Estados Unidos no deja de retroceder en el Pacífico. Porque ¿qué ve el chino? El chino lo que ve, que no es tonto, es comunista, listo, porque además es de la aristocracia roja, los príncipes rojos, como les llaman, ahora príncipes bolsillos llenos en una fórmula china, que esto es la aristocracia ya del maoísmo, que sobreviven a la revolución cultural, el propio actual Xi Jinping, pero el suministro de exteriores es también otro de los príncipes rojos, hijos de los de la larga marcha, la auténtica vieja guardia de Mao Zedong. Van por la quinta generación ya. Esa quinta generación ahora es la de los yernos, o sea, porque el sistema patriarcal allí es lateral. Al padre lo hereda la hija y gestiona el yerno. Entonces el yerno depende de la hija para lo legal y del padre, de la hija con la que se ha casado, para lo político. Entonces el que es militar tiene un yerno del área de química. El que es físico o nuclear tiene un yerno del comercio. Oiga, eso es digno de los algoritmos de Levi-Strauss. Pero es que es así, es así. Las estructuras elementales del parentesco. Totalmente, pero lo del parentesco. En variedad matemática. En China y comunista, bueno, es una bifurcación, aquello es un musgo, ¿no? Es un árbol, es una cosa tremenda. Una endogamia absoluta, ¿no? Pero lo fundamental, lo que decía Ferguson, y tiene toda la razón, tú no puedes decir a un régimen totalitario que no vas a resistir y que no vas a atacar. Pero ni a un régimen totalitario ni a nadie. Ni a nadie. Era un régimen totalitario. Es que es la base de la ciencia militar. Es que el argumento... O del arte militar, si queréis llamarlo así, pero desde Sun Tzu. O sea, tú no puedes nunca decirle al adversario que no le vas a atacar. Es que el argumento que utilizó Biden para la retirada de Afganistán fue demoledor. Es decir, nosotros no podemos comprometer la vida de nuestros militares allí. No se nos ha perdido nada. Nos retiramos. Claro, lógicamente fue un aviso. No solamente para la propia Rusia, sino para la propia China. Claro, ¿no? Uno puso la mirada para reemprender, porque hay que decir que es reprender la guerra que en su momento absorbió hace ocho años y el otro vio clarísimamente que su política de intentar absorber Taiwán tenía manos libres. Y aquí lo que se está produciendo es un hecho absolutamente preocupante, que es la confluencia y la alianza entre ambos países. Es decir, la hipocresía de China de estar intentando no dar la cara, se ha descubierto. Primero, le ha apoyado en el proceso, es decir, estaba perfectamente informada de cuándo iba a dar el golpe fatal. Y sincronizado. El propio, la propia... La aplazó lo que citabas antes, la aplazó para que no estropearan los Juegos Olímpicos. Luego, le han parado en las Naciones Unidas y ahora le va a aportar las necesidades financieras para que palíen las sanciones europeas y las armas que se van a producir. Y luego, en la entrevista que dábamos con Ferguson el domingo, hay otra cosa también importante, ¿no? Esa idea de Estados Unidos, el pensamiento mágico. Es decir, vamos a decir por delante lo que va a hacer en Rusia, creyendo que, por decirlo, no lo va a hacer. Todo lo contrario. Usted lo está anticipando. Todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo están anticipando, pero eso no frena su estrategia y él sigue a lo mismo. Lo cual, de paso, es desaprovechar una inteligencia verdaderamente excepcional. Porque es cierto que el trabajo de la inteligencia americana ahí ha sido de primer nivel, pero ha quedado completamente desaprovechado. Únicamente se ha utilizado para avisar, oye, que lo sabemos que vais a hacerlo. Ah, vale, pues si lo sabéis. Lo que dice el Gabriel, toda la inteligencia se rehizo después de la guerra de Irak. Cambiaron, porque lo habían hecho mal, dieron una información que era mitad buena, pero no era comprobable, se metieron en un lío. Y ya se ve en la gran, maravillosa película, la captura de Ben Laden, que es Zero Dark. Excelente película. Extraordinaria. Tú ya ves que ahí la inteligencia militar ha cambiado. Y que realmente no dan un paso sin saber a dónde van y lo que van a encontrar. Es verdad que tecnológicamente Estados Unidos está muy por delante. Es que la OTAN militarmente destroza a Rusia en 48 horas. Es decir, el poder militar de la OTAN es el doble que el que tiene Rusia. Porque además está Estados Unidos, está Gran Bretaña, y además te puede poner, Estados Unidos te puede tener medio millón de tropas en 24 horas en cualquier sitio del mundo. Te las pone en la frontera pero en cualquier frontera. A elegir la de Polonia, la que quiera. Y los rusos que encima hoy salió una entrevista en el mundo con testigos que los reclutas creen que están de maniobras. No creen que van a una guerra. Es que han mandado reclutas. Es que tiene narices. ¿Hasta qué punto están convencidos de que hay un paseo militar que han mandado reclutas? Claro, pero es típico también de la tradición rusa y luego soviética. Cuatro para un fusil. Da igual la vida humana. Pero esa cuestión es importante. Estados Unidos ahora que vuelve a tener una inteligencia militar evidente va y tiene una dirección política como es una república democrática es lo que diga el presidente que dice que no quiere luchar pero bueno ¿para qué tienes ese ejército? Pero si es que al final no conviene engañarse quiero decir si tú le dices a Rusia que no vas a intervenir y les da pues va a seguir su política del pueblo ucraniano clarísimamente hay que preguntarse es decir hay que preguntarse por cierto ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿dónde está el secretario general de las Naciones Unidas? ¿dónde está? ¿qué está haciendo? Es decir ¿no es capaz de poner una fuerza de interposición? ¿unos cascos azules que frenen eso? Porque se niega a Rusia a que condenen a Rusia pero es que incluso en el manual que luego lo han desmentido pero bueno ha sido un desmentido que no está totalmente aclarado de algún medio de comunicación que ha dicho que en el manual de información de la propia de la propia Naciones Unidas no se hablaba de guerras utilizaban eufemismos de esta naturaleza como si fuera la historia como lo de la ETA conflicto entonces si no haces esa fuerza de interposición ellos van a seguir a su propia historia es decir ¿por qué cayó el muro de Berlín? cayó porque el señor Reagan hizo el despliegue y Helmut Smith y en ese momento entró en la URSS lógicamente se vino abajo ayer por cierto estaban la última cifra de refugiados Federico ya son 2.700.000 las personas que han abandonado Ucrania nos están llegando porque tenemos lógicamente muchas caravanas contactadas y gente que está acudiendo a la frontera de ya españoles que están incluso atravesando con sus vehículos la frontera para sacar a gente por favor que sean cautos y que tengan cuidado por eso es gente que no puede salir no hay coches no hay autobuses y otra cuestión importante en esta necesidad que tenemos todos de poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades hay mucha gente que está abriéndose a la posibilidad de acoger a un menor o acoger a una familia por favor que siempre lo hagan a través de las redes institucionales o de las ONGs que se dedican a esto a ACNUR a través de la embajada porque se están empezando ya también a dar casos de personas que se están llevando incluso a menores en unas circunstancias poco controladas y esto hay que tener muchísimo cuidado es que pueden incurrir porque efectivamente hay un deseo de ayudar y eso siempre es plausible pero hay que hacerlo con cierto método y siguiendo ciertos cauces es que si no podemos entrar en un problema de tráfico ilegal de personas ojo con eso y de niños el rigor legal en eso tiene que ser estricto a través de los cauces creo que los países generalmente después de haber sido satanizados en muchos aspectos durante los últimos años pero los países de vecinos a la propia a la propia Ucrania que han vivido y han padecido la amenaza soviética están haciendo un trabajo ingente y hay fundaciones como la fundación mira estaba mirando la fundación de Pilar García de la Granja que es Querer que es una fundación pequeña pero si un trabajo es para niños con problemas neurológicos graves un labor extraordinario pero extraordinario bueno pues iban a traer esas dos familias pero al final ha cogido a tres que eran tres casos especialmente enfermedades neurológicas muy graves entonces para atraer a las madres con los hijos buscar la escolarización lo que el otro día presentó Ayuso que presentó un plan completo que valía para el gobierno de España van a estar en el cole de Celia y Pepe que es ese colegio especial donde estos niños con una parálisis cerebral aguda van a tener pues un tratamiento y una educación extraordinaria además eso es lo típico eso aquí sí que no es presumir de la caridad porque hacer una pequeña fundación basado de un problema que uno ha vivido para ayudar a unas pocas familias porque se trata de enfermedades como se decía antes raras o poco frecuentes pero que requieren primero comprenderlo comprender lo que está pasando esa familia que si no lo ha pasado es muy difícil de entender un burócrata desde luego no lo entiende bueno me estoy acordando de tu libro de adopción en la india bueno o sea los burócratas no sale un ser de la india pero pues la tiene ser un estercolero pero de que vas pero pero las esta es una fundación que ya está entrenada lleva años haciéndolo sin salir de su ámbito no es una super ONG querer pues es una pequeña fundación que quiere como estas hay la caravana de los taxis es impresionante es impresionante pero lo primero que hicieron la caravana de los taxis es tener dos caravanas medicalizadas porque se trata de niños y de madres que están amamantando que pueden tener problemas lo primero y si no no salen que es así como hay que hacer las cosas pero la comunidad de Madrid cuando presentó medio parecía el final de la en busca de la arca perdida cuando presenta Ayuso el Zendal convirtió en un gigantesco almacén pero dice tenemos preparados 44.000 puestos de escolares ya pensados tantos sitios donde pueden albergar tantas casas pero esperamos que el gobierno Sánchez nos dé el ok o lo que sea o compartir lo que sea no han dicho ni pío están ahí supongo que las irán sacando porque no se van a esperar aquí toneladas y toneladas y toneladas de ayuda que las recogió pues como se hace una organización burocrática que funciona tú encárgate de esto tú de lo otro tú de la parte médica tú de la legal presentaron un plan de gobierno hace 10 días anoche ni gorilas en la niebla ni el gorila satisfecho dijeron una palabra este gobierno no tiene ningún plan y estamos no ante una acogida desgraciadamente ante una acogida temporal no, no, no es gente que tiene que vivir aquí y que va a tener de personas que van a tener que vivir aquí en España sin duda y que hay que garantizarles un nivel de vida y de asistencia y una situación legal para que estén tranquilos que eso es fundamental y hay que decir que por primera vez en muchísimo muchísimo tiempo la reacción en general de toda Europa ha sido una ha sido una reacción extraordinaria y que ha sido una conmoción la que ha producido Ucrania como no se conocía en Europa desde hace más de medio siglo Sí, lo que pasa que ahora mismo y no sé lo que dará de sí la cumbre de Versailles estamos en un momento de reflexión en el sentido de decir ¿cómo enfrentamos esto? ¿vamos a enfrentar las consecuencias de la guerra o vamos a intentar evitar y parar a Putin? Yo creo que estamos ahora mismo en la fase de las consecuencias de la guerra y las consecuencias de la guerra sabemos el expansionismo ruso lo que va buscando no solamente con respecto a Ucrania sino a todos los países del antiguo pacto de Varsovia es tremendo y debemos ser conscientes de esa situación pero es verdad que por primera vez Europa se ha dado cuenta de una realidad a la que ha vivido de espaldas y de forma estúpida después de la invasión de Crimea Europa en lugar de aminorar la dependencia energética la aumentó con el segundo la famosa estadista Merkel que ha certificado lo que Jashroed había vendido porque el tío era de Gazprom si es que es un caso de corrupción de toda una nación tan llevado al límite la cúpula la dirigente política de Alemania durante 20 años ha vendido su país es así o así bueno el expresidente el expresidente si tiene nombre corrupción si tiene nombre incluso el canciller se lo dijo recientemente que un expresidente tiene responsabilidades con su país antes que con la empresa que preside porque el estatus de expresidente como lo estamos viendo en España con el caso de Zapatero y su llamada diplomacia de precisión ya sabemos las consecuencias Zapatero es un mindundi que sea un empleado que sea un empleado de Maduro entra digamos en la normalidad de ese caballero pero tenemos expresidentes y Alemania es un ejemplo claro como acabamos de citar y España que viven de los intereses contrarios a los de tu propio país claro de que sobre todo sea un asalariado de Putin porque en el límite es un asalariado de Putin vamos a ver por donde van hoy los oyentes Silvia bueno estamos a 15 de marzo de aquí a final de mes al consejo de ministros en el que Sánchez se supone que va a aprobar una rebaja fiscal cada hogar tendrá que pagar las facturas de la luz el gas y el agua deberá llenar el tanque de combustible del coche en varias ocasiones y siguiendo la mala costumbre arraigada en España deberá comer al menos tres veces al día para lo que deberá llenar más lo que picotes claro deberá llenar en más de una ocasión el carro de la compra en el que los productos básicos como el pan la pasta el aceite están disparados eso si los encuentran en las estanterías de su supermercado así que tras la pausa escuchamos el monumental enfado de los oyentes es la mañana es radio bueno vamos con los oyentes Silvia vamos primero con el congreso del partido popular y las corruptelas judiciales y después sí después escuchamos qué opinan los oyentes de las promesas del presidente de seguir así el partido popular va a terminar más enfangado que nuestros coches esta mañana puede poner alguien un poco de cordura y quitar a ese zombi político de en medio tengan piedad de los afiliados y de los votantes lo del PP con Casado yo de verdad que no entiendo por qué está permitiendo esto Feijó y la cúpula del PP en general pero es un error grandísimo me parece ridículo que Casado no se haya ido ya de una manera más honrosa pero así es el PP muchas veces no hay manera de sanear nuestras instituciones me niego a creer que en España no queden fiscales y jueces incorruptos y que sean capaces de enfrentarse al juez Garzón y a su comparsa la megafiscal Delgado en estos tiempos la independencia de la justicia es fundamental para detener a Sánchez y su inmengada y que las denuncias que tienen por mala gestión con 70 millones de gastos improductivos sigan adelante ahora resulta que el día 29 de marzo nos van a bajar los impuestos ¿qué impuestos? ¿qué credibilidad tiene este gobierno para que nosotros nos creamos absolutamente nada de lo que dice? este gobierno lo mejor que puede hacer es pedir perdón a todos los españoles coger la maleta y irse y mientras más lejos mejor ¿tienen que esperar al 29 de marzo? o sea 14 días o 15 días chupando del bote y rascándonos a nosotros del bolsillo en Francia han tomado la medida ayer me imagino que de urgencia y extraordinaria yo alucino con esta peña bueno pues no sé si el señor presidente del gobierno lo sabe claro ni lo sabe ni le importa pero es que a lo mejor la mitad de los españoles no llegamos al día 29 vivos y comiendo no llegamos a ese consejo de ministros en el que nos va a bajar una décima de la décima de la décima yo mi madre presión de 600 y algo de euros recibo de electricidad y gas 280 y pico si que va a llegar hasta que bajen los impuestos es que es que es evidente no es evidente es que no tiene ningún sentido como hizo ayer el presidente del gobierno remitir al día 29 porque efectivamente se lo recuerdan los oyentes con mucho tino que ayer en Francia tomaron la decisión de un día para otro y es que además nos anuncia dentro de un paquete que lógicamente va a ser un nuevo decreto ley en el que veremos qué cosas nos mete porque ya acostumbramos a ver la forma de legislar y la forma de gobernar de Pedro Sánchez por tanto no hay que esperar para hacer esa rebaja es un auténtico atentado que el 50% cuando vas a cargar dice 2 euros el litro uno es para Pedro Sánchez pero es que es el colmo es el colmo de la desvergüenza en gentes que se han pasado años dando la tabarra con la precariedad energética y con la miseria que eso genera la pobreza la pobreza energética oiga mire usted nunca jamás que yo tenga memoria ha tenido tanta dificultad un ciudadano en invierno que en algunas ciudades es verdaderamente duro de hacer algo tan elemental tan de supervivencia como poder poner la calefacción así es hay una intervención de una oyente que hablaba de que se resistía que no hubiera jueces y fiscales independientes claro que los hay evidentemente y tienen muchísimo mérito en esta situación pero lo que estamos denunciando es que el procedimiento va justo en contra de ellos y se convierten en héroes en una situación que debía ser lo normal en la aplicación de la justicia es que se está penalizando la legalidad que para ascender en tu trabajo lo que tienes es que prevaricar porque si no no asciendes pero que es Dolores Delgado más que un monumento ojiplático a la prevaricación de su marido ahí estamos la labor extraordinaria que hicieron los fiscales en el juicio al golpe de estado en Cataluña y otros fiscales y otros jueces en que lo están haciendo exactamente extraordinario pero van en contra de lo que hubiera debe ser lo normal no hay nadie en estos momentos que esté más furioso contra la fiscalía que un sector importantísimo de los fiscales que se ven atados de pies y manos literalmente pero no se emplean a fondo entre otras cosas porque una parte del supremo lo tendencioso administrativo se ha convertido en el salón Dolores Delgado que dice que es idónea idónea una tía tres veces reprobada como ministra de justicia militante del PSOE diputada del PSOE idónea por su apariencia de neutralidad y miembro confeso del clan activísimo miembro esencial del clan tiene narices y además en base a esa barrera que han establecido que los partidos políticos o determinadas asociaciones no están legitimados para presentar recursos sobre el tema de la humanidad es decir por ejemplo en el caso del juicio de que estamos hablando de contra los golpistas catalanes cuando un partido intenta recurrir el indulto bueno del propio gobierno dice que no está legitimado para recurrirlo es una cosa por parte del tribunal supremo en una jurisprudencia que está estableciendo que solamente sirve para la impunidad absoluta del gobierno claro bueno dejadme que me vaya al corte inglés porque acaba de abrir Naya ¿qué nos recetas hoy? pues os voy a recetar a ahorrar en la compra diaria Federico hay que acercarse a Hipercor y al supermercado del corte inglés porque además de disfrutar de los buenos precios todos los días también encontramos ofertas increíbles por ejemplo el 50% de descuento en la segunda unidad de una selección de productos de alimentación droguería e higiene personal de las primeras marcas ultramarinos lácteos refrigerados detergentes o pañales 50% de descuento en la segunda unidad también hay un 25% de regalo en cervezas por compras superiores a 15 euros y la mayor variedad de la selección de productos frescos de la máxima calidad y la charcutería más selecta en el corte inglés Hipercor y supermercado del corte inglés que ofrecen un mundo de servicios además que nadie ofrece y que harán tus compras más cómodas y fáciles en las tiendas en la web y en la aplicación pues muy bien bueno muchísimas gracias quedéis convocados muy bien Federico muchas gracias nos convocamos bueno quedáis requete convocados y usted queda convocado para su encuadernador no no yo he visto además la página de Camacho bueno bueno que maravilla Camacho es para mi gusto el mejor encuadernador en estos momentos en Madrid es fantástico que Madrid es es el mundo exacto bueno ayer si vienes que discursos hicieron entonces de Madrid España la libertad tal parecía el 12 de mayo solo faltaba tener delante a Pedro Sánchez y Agustina ya la tenemos que es la presidenta fuego pero era en fin tremendo una pausita una pausa nos cuenta Vanessa que está pasando y luego tenemos una crónica rosa pero tremendo entre otras cosas porque estaban la mitad de los famosos de España estaban ayer en la presentación de San Isidro como la llamáis Vicky Fede es que Victoria Federica es muy largo Vicky Fede y a mi que es la chica me parece muy no sé es vistosa me parece guapa 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 Mariló Montero que hay que ver que tiene trienios pero como estaba Mariló bueno Miss Navarra no fue sí sí bueno y además creo que nació en Costa Rica que es un sitio ideal cuando ella nació era un sitio ideal ahora ya en fin no es lo que era un país bellísimo pero Vicky Fede no está mal yo la veo bien se arregla y es mona no sé de quién están hablando es la hija de Marichal pero es típico es típico se me va a perdonar el típico de las mujeres guapas como le perdonan la vida a las feas porque son esbeltas porque se arregla porque tiene estilo más que pegarle a un padre o sea es que es así en fin es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno Vanessa va a ver cuéntanos lo último de lo último pues la última hora Federico los primeros ministros polaco, checo y esloveno se van a reunir con Zelensky en Kiev y mientras aquí en España el ministro de Exteriores ha reiterado hace unos minutos ese compromiso de Sánchez de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% fijado por la OTAN no más precisamente sobre esto se ha pronunciado también hace unos minutos la presidenta de la Comunidad de Madrid eso sí efectivamente es una situación en la que estamos viendo que el mundo no es un lugar donde todos somos amigos donde tenemos amenazas globales y donde efectivamente todas las naciones se tienen que se tienen que asegurar y forjar su defensa declaraciones que hacía la presidenta la entrada del desayuno informativo que ofrece hoy Cuca Gamarra y del que por cierto ha sido protagonista y estaba presentada Miriam Muro buenos días por González Pons y además en ese desayuno se han tendido manos por ejemplo para renovar el CGPJ así es ha sido un desayuno en el que Cuca Gamarra ha tendido de la mano al gobierno de Pedro Sánchez en materia como decías como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional pero también ha sido preguntada por el pacto de Partido Popular y Vox en Castilla y León y por las críticas contra ese acuerdo que vertió Pablo Casado Nosotros no tenemos ningún tipo de complejo en explicar todas las decisiones y todas las medidas que adoptamos con un único objetivo y es garantizar la estabilidad y en relación a las declaraciones del presidente Casado fueron a puerta cerrada nadie las ha escuchado y que por tanto yo valorar lo que no he escuchado pues no lo voy a hacer y menos en relación al presidente del partido hasta el próximo Congreso pero la mayor ovación de la mañana a Cuca Gamarra no ha sido cuando hablaba de ella sino de otra persona en concreto de Isabel Díaz Ayuso y a mí me gusta la gente que hace y como la presidenta Ayuso hace pues creo que hay que apoyarla pues gran ovación a Cuca Gamarra cuando hablaba de Díaz Ayuso muchas gracias Miriam oye oye Vanessa me hace gracia si es que al que no vale no vale aparte de para que echemos en falta a Cayetana dice como estaba no estaba allí no lo puedo comentar tampoco estuvo en el descubrimiento de América que sepamos y desde luego no duda de ello pero la prueba de que es verdad es que Casado no lo ha desmentido y han pasado tres días si bueno parece que el silencio va a ser la tónica que cortica es la pobre bueno de aquí Federico nos vamos a trasladar a las calles españolas que ya han amanecido cubiertas de arena con una neblina anaranjada y espesa los que tengan que coger el coche hoy Javier Santos buenos días que se preparen para llegar un poquito más tarde al trabajo buenos días y de hecho para aquellos que todavía no hayan salido de casa no se olviden de coger un trapo y una botella de agua porque si no les va a costar más limpiar ese barro que ha caído esta noche en las lunas de los coches el ambiente hoy será cargado durante todo el día tanto que incluso dificultará la respiración yo he venido en coche y he tenido que andar limpiándolo y con mucho trabajo y con mucha mala suerte vamos un hombre como profesional de la limpieza en este ámbito pues mal pero vamos es una cosa de naturaleza es así el patio del colegio tiene arena o sea que está en más arena para el patio y ya está ellos van con mascarilla los nuestros porque están en primaria pero no nos han dicho nada más desde la EME recomiendan el uso de mascarillas FFP2 especialmente en los niños y avisan que las estaciones meteorológicas madrileñas han recogido cifras de 700 microgramos por metro cúbico cuando lo normal son 50 por lo que hoy será preferible evitar el ejercicio físico en el exterior gracias Javier pues no tenemos que acostumbrar Federico porque hoy al menos en Madrid no va a llover y la calidad del aire no va a mejorar al menos hasta el jueves pues nada arrogativas a San Isidro se hacía antaño oye en mi pueblo llovía es verdad que la virgen de mi pueblo es célebre aparece en los episodios nacionales pero hombre se puede hacer un chenpencho que decía Felipe González bueno ayer tortillas a Santa Clara si hace falta y si no paseamos a Ayuso paseamos a Isabel Líaz Ayuso y llueve eso es porque realmente es la estrella allá donde va Federico es que no hay manera fue espectacular la verdad es que la premiaban y la premiaban por algo que han hecho poco si es arriesgar con el mundo del toro y ponerse completamente a favor de los toreros bueno y de las tabernas y de los pequeños restaurantes totalmente de todo el negocio que genera el mundo del toro que además yo lo hablaba ahora con Amorós que luego va a venir a hablarnos de libros parece que cuanto más te prohíben algo más nos animan a los demás porque tú sabes que yo no he sido nunca vamos he defendido la fiesta nacional siempre pero no me anima pero es que este año estoy buscando a ver qué corridas de San Isidro voy a poder ver así que pues hay que ir Federico ya le he dicho a Rosana esta mañana he dicho a los toros vamos este año que nos quedamos antes de pandemia se negó a hacerse el fotocall conmigo como si fuera un apestado ha propuesto el concierto de los rolling de los toros a mí no me has dicho nada no yo los toros te lo he dicho a primera hora te he dicho tenemos que ir a los toros estaba atención estaba concentrada normal pobre yo repito no quiso hacerse el fotocall conmigo venía con un vestido negro impresionante un escote de vértigo como dicen los de tal y digo pues mira ya va siendo hora de que te conozcan y tal ah no 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 pero si es que porque Isabel es muy profesional ya por eso ponte en el fotocall conmigo digo pero si no soy famosa digo pero como voy a poner yo contigo en el fotocall y además ya eres famosa se da la circunstancia de que casi todos los que estaban al otro lado normalmente soy yo o sea conozco a Alberto a todos los fotógrafos que estaban allí yo que además no salgo nunca pues si hubieran reído de mí si se pone si me pongo en el fotocall ya te lo digo menuda iba como para irse bueno gala maravillosa ahora lo comentamos porque por supuesto además de todo el front row de políticos de toreros de lo que ocurrió encima del escenario del precioso homenaje a nuestra Elia Federico con la familia allí con Isabel Díaz Ayuso cariñosísima con la madre de Elia también hay que hablar de lo que se produjo luego en los corrillos y en los corrillos había famosos prácticamente ocho por metro cuadrado era espectacular dos influencers de renombre Victoria Federica con un titular estupendo hoy en Libertad Digital escribe la crónica Carlos Pérez Jimeno claro le pregunta a Mariló estuvo muy acertada además por su abuelo claro dice te gustaría venir aquí a la feria de San Isidro y dice que le encanta claro sí me encantaría estar con mi abuelo en la feria de San Isidro luego oye ya tenemos ahí dos pistas una va a venir y a lo mejor va a venir a San Isidro y va a tener el palco real a su disposición bueno la verdad es que el palco real no lo suelen utilizar casi nunca salvo el día de la beneficencia bueno decían que estaría en San Genjo en San Genjo es donde dice que puede ser su primera parada es donde tiene un amigo decente Campos además yo se lo dije hombre es usted el único amigo decente de Campechano porque llamó no podía estar cuando hicimos el programa lo sé lo sé estabas allí y es verdad luego me dices hijo es que no te cortas digo chico para una vez que va uno a vivir de todas formas eso nos abre otro debate Juan Carlos I podría ocupar el palco real sí porque es rey el hijo le llama majestad es rey yo estoy completamente a favor no no aparte que si aquello es muy grande si caben 12 en el palco y luego algo de lo que comenta siempre Beatriz Cortázar en el teatro real pasa igual da pena verlo vacío cuando están los teatros bueno pues esas entradas pues es verdad que a lo mejor dices que es prevaricación si se las das a Federico por ejemplo no bueno pues en una residencia de la Comunidad de Madrid de no sé qué mira sabes a quién a estas por ejemplo antes hablamos de querer la fundación esta de Pilar García La Granja para los niños ucranianos le pones una pequeña puja que vayan a los toros y vean aquello desde un palco que es comodísimo y te dan bocadillos en el entreacto entre toro y toro unos sándwiches siempre hay un servicio muy bueno y para el público en el real no no en el real no digo en las ventas donde se pasa hambre y sed es en las ventas y ahí tienes unos tíos tú has estado vendiendo helados sí, Hagen Dash en las ventas fíjate yo empecé vendiendo helados en las ventas pues debías tener las piernas tendido arriba tendido abajo madre mía con lo que cuestan bueno no haré comentario al respecto pero no sé me parece un poco un comentario un poco lo he dicho en pasado tienes no tenías tienes y vuelan los cuchillos empecé en las ventas vendiendo helados y mira donde he llegado pues oye dejándonos helados ya quisiera muchas y muches dejándonos fríos helados congelados bueno la otra influencia he dicho Victoria Federica Gloria Camila estaba el torero estaba Ortega Cano ahora contamos si habló o no de Ana María Aldón pero es que es noticia otro torero Manuel Benítez el cordobés no me gusta nada 85 años ni me gustaba toreando ni me gusta como padre ni como ciudadano no me gustó nunca ayer reaparece para promocionar su fundación y de repente dice que sí hombre que le ha dado el teléfono a su hijo el que reconoció de la justicia en 2016 que no él efectivamente y dice que poquito a poco digo oiga tiene usted 85 años poquito a poco podemos llegar y no sé cuántos achaques efectivamente pero bueno y tendremos que hablar de Tamara Falcó Federico porque su novio está siendo puesto demasiado ante la de juicio su actitud su actitud con otras chavalas yo insisto las imágenes que se han filtrado pues son en el interior de una discoteca hay un momento en el que él además es consciente de que está siendo grabado es la discoteca del local que él regenta está rodeada de niñas de chicas sí es verdad pero también está rodeado de chicos que luego se metan en reservado la cercanía no es con chicos bueno pero en cualquier caso a lo mejor es un pacto de pareja y ellos han llevado a ese hay muchos titulares o llueve o tú a rezar y yo a bailar yo me lo encontré el otro día en el retiro corriendo te acuerdas que te lo comenté no iba él solo y la verdad es que es un chico bien parecido muy guapo ese hoy yo me encontré a Gabriel Rufián eso es que diferenciaba corriendo también y no lo tuvisteis Gabriel Rufián iba bajando la cuesta de la almudena con mascarilla en exteriores para que nadie le dijera nada para que no lo conocieran y con un abrigo de paño de una calidad inmejorable además te lo dije te acuerdo dije lleva un abrigo de 600-700 euros se lo ha quitado a alguien a un ucraniano no bueno si hombre pero si le pagan dietas estos estos pero este es del catalán de la virgen del puño estos cuando llegan aquí se tiran 3 años eso también es verdad se hacen no hay manera de echarlos yo creo que esta tertulia la podíamos institucionalizar alargarla hasta 35 ya y quitamos tiempo la crónica ¿qué hizo después de vender helados con tanto éxito en las ventas? no lo sé yo luego Coca-Cola yo he trabajado para Hagen-Dazs para Coca-Cola y luego ya empezó mi carrera radiofónica en otras radios en otras multinacionales en Onda Cero en la COPE en la SER en la SER de Federico con Federico Jiménez Losantos en la SER en la SER de Federico Jiménez Losantos en la SER